¡Hola amigos! Estamos aquí en League of Legends, de nuevo en una partida clásica. Han cambiado al señor que dice dónde estamos, estamos en la grita del invocador. Parece que es un juego de marineros, porque la señorita ya no habla, ya habla un marinero o un pirata, como lo queráis decir. Bueno, os dejamos aquí una nueva partida. Os recuerdo que habíamos quedado en el nivel 4 con el maestro Yi, a ver si llegamos al nivel 5. Nos costará unas cuantas partidas, pero mientras tanto seguiremos jugando y divirtiéndonos. Bueno, os he ahorrado los primeros compasos de la partida, en los que son farmigo y comprar cosas para equiparte para el final. Y como veréis, el botón está bastante calentito, al final éramos 3 vs 3 y el resto del mapa había uno en el middle y otro en el top. Y así se ha desarrollado la partida. Os dejo aquí con la primera caída de torre. Ah, cómo te va a hacer lo que es, en la parada de torre. Y así se ha desarrollado la partida de torre. Un solo golpe. Una menor de las cárceles puede atravesar piernas. Yo te mostraré el camino Forma antes que otra Bueno, como veréis la partida sigue siendo un Tomaidaka Vamos, ya estoy en nivel 8 y mis compañeros más o menos parejos Olaf se quedó un poquito por encima porque está en el top dándolo todo Pero vamos, aquí en el bot nos seguimos 3 vs 3 Y en este caso ganamos nosotros pero en la siguiente también nos dan ellos O sea que es una cosa equilibrada Esta será Ahí está, yo solo contra los 3, me paralizan y me dan entre todos y me matan Lógico Bueno, os hago un recuento de cómo va la partida más o menos en estas alturas Nosotros hemos destruido dos torretas, una en el top y otra en el botón Y ellos han destruido una de nuestras torretas en el botón Así que la cosa está un poco equilibrada Bueno, aquí seguimos con nuestra lucha interna Unos para arriba, otros para abajo En este momento nos toca a nosotros atacar Y ellos están un poquito tocados de vida Así que lo aprovechamos y vamos a por ellos Ahí cae uno Y ahí cae el otro Y ahora viene el esqueleto dándolo todo Pero somos 3 y aunque nos ciegue y nos mande para otro lado y nos huiva locos Termina cayendo Bueno, en estas alturas del juego he alcanzado el nivel 10 y ya sabéis lo que toca Atacar al dragón en solitario Es el mayor enemigo Ahora es cuando aparece el esqueleto Y me mata Pero bueno, el dragón ha caído Bueno, en este momento el juego ya empieza a tomar color Hemos destruido todas las torretas menos las que están dentro de su base en el top Y ahora va a caer la del botón Correta destruida Ya decidimos ir a por la dentro de su base A ver si termina de caer No va a poder ser porque viene el esqueleto Haciendo sus jodidos trucos de magia Bueno, ya estamos en los momentos finales de la partida La verdad es que no ha sido muy complicado Olaf está entrando por el top a saco Le estoy intentando parar y yo decidí entrar por el botón Ahora nos piden ayuda para intentar acabar con el dragón Y entre todos Mucho más fácil Una vez que se ha refauneado el dragón Hay que ir a por otra vez ¿Cuántos han sido? ¿Dios segundos? Ha sido fácil Bueno, seguimos con la labor de intentar entrar por el botón Mientras Olaf, como veis, en el mapa ya está destruyendo el top Os mostraré el camino Ya que termina con los pocos que quedaba de esta torreta Ya por el inhibidor Aquí viene el esqueleto intentando hacerme frente Pero esta vez sí que no va a poder Ni con los grupos de magia Cae el inhibidor Y el equipo contrario ya se ve Ahogado hasta el cuello Y decide rendirse como veis Espero que os haya gustado la partida Si os ha gustado darle al like Suscribiros Sed buenos Y tener cuidado ahí fuera